Hello chicos, bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast de The Lab Hoy nuevamente con nuestro invitado especial, Micael Testardo, mentira ¿Cómo están chicos? Micael Testardo, pues, nuestro jefe, mentira, ¿no? La persona encargada aquí de The Lab Eso, si se escucha mejor La persona encargada de The Lab Ok chicos, bienvenidos ahora sí a este episodio número 2 Vamos a iniciar, pues, la semana pasada Grabamos los días miércoles, para que sepan Entonces, la publicación se hizo el día domingo Pero para que ustedes sepan, día miércoles, si ustedes quieren como tipo ¡Ay! Me gustaría que hablaran de X cosas, pues, con muchísimo gusto Así que tengan interacción con nosotros para poder, pues, hablar de los temas que ustedes quieran Entonces, ponen los comentarios, los comentarios, chicos, temas, así que ponen like Así, cuando ponen así como Y después la campana así como para suscribir, eso es importante Exacto chicos, entonces, pues La dinámica de este podcast es Yo pienso el tema, yo se lo digo a Mica 3, 2, 1, pum Y le doy como un segundo para que piense Y yo me quedo así como, ¿qué voy a decir? Bien, entonces, la semana pasada hablamos, pues, de ese get back en el proceso Tomamos ese podcast para explicar nuestro proceso aquí en The Lab Pues, si no lo vieron, véanlo, no está tan largo, chicos Sabemos que un podcast largo aburre, entonces fuimos al grano, al punto Y hoy vamos a hablar de No dañas tu proceso No dañas tu proceso, eso Bien, entonces Mica, pues Ahí va a pensar Pero vamos a ir lanzando las preguntas También vamos para que ustedes Si tienen una pregunta de lo que estamos hablando Pues, lo puedan escribir allí en los comentarios Y decirnos Ok, entonces, voy a poner un ejemplo Antes de iniciar Nos vamos a basar en ese ejemplo Una situación Que la gente se pone en la situación Exacto En el papel, como se dice acá Entonces, bien Nosotros como buenos panameños y saboteadores que somos Porque tú le dices a tu pana Ay, hermano, mira, voy a comenzar a entrenar Y tú le dices, de nuevo De nuevo, voy a comenzar a entrenar Y le hiciste, no Come Mike, que está atrás de la cámara, chico Ahí está Mike, dije Mike, les cuento Mike, ayer trajo a dos amigos, ¿no? Entonces, Mike como que Bueno, mis dos amigos van a entrenar Y tú Tú conoces más a la persona Incluso cuando esas dos personas Van y te hablan como de él y todo Pero no lo estoy diciendo de forma mala Sino que La idea de todo es que Tú conoces a la persona Y conoces más allá de ella No solamente viéndola entrenar Sino como que conoces Ey, él es mi friend Pero felicidades a Mike Por influir bien, bien en sus dos amigos Eso Ese es el punto principal Bien, entonces Volvemos acá Tú vas a comenzar tu vida fitness Y ¿Por qué dicen no dañar tu proceso? Nuestra sociedad está mal Y parto ahí Mal ¿Por qué? Porque tú le dices Voy a comenzar Y tú Ah, de nuevo Vamos a ver cuánto te dura La primera frase Entonces quiero empezar Allí Porque muchas veces Nosotros no somos conscientes de Ey Influyete de las personas Y este es el punto principal Que quiero comentar La comunidad ¿Por qué vienes a un gym A entrenar grupal? Porque Te motivan los demás Y a veces no sabes por qué Pero está el man Que comienza solito en la casa Hace dos, tres días Entonces ahí Te baja la motivación Entonces quiero que Mika Pues nos hable más De De Ese tipo de No dejarse Influir por los demás Y ese mindset Con eso Super Barbie Entonces Super Super tema Entonces Primero Antes de empezar Barbie Quiero decir A la gente Que nos está mirando Que 70 Vamos a decir Entre 70 y 85% De la cosa que hacemos Cada día Lo hacemos con nuestro Subconsciente Entonces no nos damos cuenta Como Respirar Caminar Cuando usted se limpia Los dientes No se dan cuenta Que se están Limpiando los dientes Pero que lo hacen chicos Entonces 70 hasta 85% De la cosa No lo hacemos No lo hacemos Lo hacemos con nuestro Subconsciente Y eso por Toda la costumbre O cosas que escuchamos Desde que estamos Pequeños Y eso es algo Que va a influir Muchísimo En nuestro Mindset En nuestra mente Por eso que Mucha persona Antes de empezar Ya empiezan con algo No voy a poder hacerlo No estoy capaz No lo voy a lograr O que hacemos Lo que yo Barbie Es que no Comparamos a otra persona Como para Automotivarnos El tema que tenemos Que trabajar En nuestro Mindset Es trabajar En la confianza Con nosotros Yo pienso que El más importante Que nosotros Hacemos en el trabajo Aquí en The Lab Es trabajar Es trabajar en la confianza De su mismo Además del entrenamiento físico Mucha gente Le falta Confianza Confianza Como le falta Confianza No sabe primero Dónde empezar Se coloca un objetivo Demasiado grande Que son imposibles De realizar Y después Y después pasa Lo que dio Se entrena Dos semanas Ah no No lo voy a lograr Pum Baja la motivación Se para Entonces Lo que tenemos Que trabajar Es cambiar Su mindset Entonces Quitar esta negatividad Y esta cosa De la cabeza Como No puedo Y ponerle En situación De confianza Con movimiento Con entrenamiento Ponerle En workout Que lo van a Que lo van a Poner a la prueba Y ustedes mismos Solo Realizar De Coño Esto Yo pensaba Que era Incapaz De hacerlo O termina Antes No podía correr 400 metros Y hoy Pudió hacerlo Entonces Todo esto Le va como Reconfigurar Este mindset Ese le va a Crear Hábitos Si ustedes Lo siguen Y lo repiten Ese va a Cambiar Completamente Su modalidad De pensar Y eso Es el trabajo Que hacemos Que es un trabajo Emocional Pero Un trabajo Donde trabajamos Primero En el mindset Del cliente Antes de Como Vamos a ir A una competencia Vamos a sacar 20 mil kilómetros No El mindset Y poco a poco Como Llevarlo A cambiar Sus hábitos Eso es muy importante Porque Demasiado Personas No confían En sí En ser Y llegan acá Como Con una mentalidad Como Eh mira Voy a probar Me hicieron que está bueno Pero ya yo sé Que no voy a lograrlo Y eso es lo que Cambiamos Desde el principio Super Mira Me gustó Mucho Mucho El punto Que dijiste Que nosotros Nos encargamos De ayudar A que la persona Tenga más confianza Pues nosotros Como coach Pues conocemos Mucho más Más de De qué es lo que Podemos hacer Y me acuerdo Una vez Que el coach Alberto Estaba entrenando A alguien Y la persona Estaba bien cansada Sabes Que cuando uno Entra Al WOD O a la parte Que uno está haciendo Nuestra mental La mentalidad Toma un papel Muy importante Obviamente Si tuviste un día De estrés Y todo Pero me acuerdo Que esa persona Fue algo Que me llamó Mucho la atención Se puso las manos En la rodilla Y bajó la cabeza Y el coach Le digo No No te Inques No te Arrodilles Y yo dije Pero por qué Le dijo eso Y yo después Analizando Y dije Tiene toda la razón O sea Tú mismo Te estás derrotando En el instante Y tú Es que De verdad Que aunque estoy cansado Levanta la cabeza Y di Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Tuve un día De mierda Pero yo puedo 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 Porque de verdad Es allí Entonces en donde Nosotros Los coach Podemos Ayudarte Influir Mucho Porque también Es importante Y aquí es donde Entra la parte De nosotros Nuevamente De que Si tú tienes Un coach Y tú Dices El coach Tú le dices Al coach Hey coach No estoy viendo Resultados Claro Pero si el coach El fin de semana Te vio comiéndote Una hamburguesa Y el fin de semana Anterior También te vio viendo Una hamburguesa Y tú dices Y los resultados Entonces Ahí es donde digo No dañes tu proceso Porque muchas veces Como comencé La sociedad El amigo Ese que te dijo No vas a seguir Y tú dices Ah no le voy a hacer caso Pero en el subconsciente Estás diciendo Ey No le estoy Le sigues haciendo caso Entonces Ahora viene la parte Allí De que Muchas veces Pues hay problemas En nuestras vidas Que influyen en eso Ahora Como yo puedo Separar eso De mi vida Y también Para yo mejorar La misma Eso no es fácil Yo pienso que eso Tú vas a tener Que convivir Con esto En el sentido Si tienes un día De mierda Tienes que aceptarlo Y hacer de todo Para mejorarlo Exacto Ahí va la gente Que en general Como no Sigue un día negativo Tuvo una vaina de mierda Y siguen en la negatividad Entonces yo pienso Que tú tienes que Como aceptar Como tuvo un día de mierda Y qué puede hacer Para mejorar Por lo menos La fin del día Una otra cosa Muy importante Que dice Que la persona ahí No confía al lado Entonces te desarman Todas tus ideas Y yo pienso Que es importante Como compartir Tu objetivo Con toda la gente Porque esta presión Como te va a obligar A ti de ponerte Si tú vas a usar Y sorry, sorry Que dice Compartir objetivos Mira mi cabeza Sabes que Nosotros aquí en el gym Cuando tú llegaste Tomamos una foto Ajá Con tu objetivo Y tú pones tu nombre Y abajo tu objetivo Y tú lo pegas en la pared Entonces llegó Francisco Y me acuerdo Que Francisco escribió Yo quiero tener cuadritos aquí Ajá Y una flecha allí Y es súper cool Porque llegó María Que no conoce a Francisco Vio el objetivo Después en una clase Conoció a Francisco Y le dije Ey ¿Cómo vas? Entonces sorry Por haberte interrumpido Eso no es una idea Cuando tú vas a confrontar Tu objetivo Con la persona Con tu papá Con tu mamá Con tu esposa Esposo Exacto Tú te tomas una responsabilidad Tú no quieres fallar Con esta persona Entonces el resultado Esta persona Cuando tú lo rendes público Esta persona Como te va a decir Ey ¿Cómo te va con tu objetivo? Y eso te pone Como más responsable Al revés Si tú Porque mucha persona Hace esto Porque ya saben Que van a fallar Ya se pone la cabeza Como Lo voy a intentar Pero lo voy a fallar Entonces se quedan Como caídos No dicen nada a nadie Van al gym Empiezan Y dicen mira Si yo logra mi objetivo Bingo Hago una sorpresa Lo anuncio a la gente Si no lo logro Nadie lo sabía Nadie se va a saber Y así me voy a quedar Como igual que antes Pero allí es donde Se daña el proceso Totalmente Porque el daño No es para Quien te ayudó A que no siguieras O el amigo Que no sabía Cuál era tu objetivo O el compañero de clase Es para ti Solo para ti Porque entras en depresión Bajen de nuevo Daña tu entorno Te daña a ti mismo Puede dañar tu relación laboral La relación de la familia La confianza en sí Que fue el primer punto Que tocamos Entonces Pues Como te dije Tienes que compartir Tu objetivo Esa es la casa La más fundamental Por eso que Hacemos la foto Que tú dijiste Para compartir Con la comunidad Tú entras en el objetivo Y yo chicos Es como objetivo Y cada vez que tú Entras en el baño Ve el polármico Tu objetivo Y eso te recuerda Y además Como dijo Barbara Otra persona Que están en tu situación Que ellos también Quieren lograr su objetivo Ven el tuyo Y eso te rende Más responsable Entonces eso Es el step número uno Ahorita Para regresar Una pregunta Que me hiciste Cómo hace Para como Si tiene un mal día Una cosa así Tiene que aceptarlo Aceptarlo La gente Muchas veces Como no lo quiere Aceptar Es seguir en esta negatividad Tiene que aceptar Al trabajo Me fue de mierda Pero qué puedo hacer Ahorita Para mejorar mi día Entrenar Relajarme Tómalo bien Ver una película Pero tiene que Aceptar Y hacer cosas Para mejorar Si también Todo el día Fue una mierda Por lo menos La noche Antes de dormir Qué puedo hacer Para render mi día Más productivo Por ejemplo Barbara estaba diciendo La cosa de la hamburguesa El domingo Pero si usted es Por ejemplo Por un motivo De trabajo Tiene que salir Todo el día No tiene tiempo Para comer Come mal O no sé Come mal Porque tiene que ir Con clientes Al restaurante Tomar vino Y todo Se siente Mierda Salí de mi rutina Y todo Está bien Eso puede pasar Eso puede pasar Porque mucha gente Se pone demasiado Presión Porque salieron De su rutina Entonces se colocan Autopresión Solito Y en vez de ayudarse Crea más estrés Entonces yo pienso Que el más importante Es aceptar Y esto Esta vaina Qué puedo hacer ahorita Para mejorar Ir a entrenar Comer más saludable Esta noche Y poco a poco A ajustar Porque yo le recuerdo Siempre Algo súper importante Que eso Es súper importante Chicos Ustedes tienen que Enfocarse en la cosa Que pueden controlar La cosa Que no puede controlar Que sale de su control No pueden hacer Nada Entonces que no gastan Energía Por algo Que no puede hacer Nada Porque están perdiendo Tiempo Energía Al revés Me paso esto No lo voy a controlar Ahorita Puedo controlar El momento presente Qué puedo hacer Ahorita mismo Para mejorar La cagada O la situación Que me pasó antes Y eso Va a ser Un mindset Porque ustedes Siempre Van a buscar Cómo Tener Un provecho Cómo aprovechar Del momento presente Y de lo que le queda Del día Al revés De enfocarse En Ok ¿Sabes el error Que hace la base La gente Barbie? Y eso Ok Hoy me fui de mierda Me fui al restaurante Todos los días Tomi Mira En un día así Voy a terminar así El día de mierda Entonces la noche sigue Al revés Me paso esto No lo voy a controlar Ahorita Qué puedo hacer Para tener algún cambio positivo En mi día En mi objetivo Entonces Como dijo Bárbara Nosotros No auto Sabotamos Sabotamos Se dice Sí Sabotamos O autodañamos Pues No autodañamos Nuestra Nuestro Mindset Nuestro Incluso Hasta lo que creemos Que es como Yo creo En que Yo puedo Pensar mejor Pero cuando llega El día ese duro Ahí Y tú dices Que no tuve El suficiente coraje Para decir Voy a cambiar Lo malo que me pasó Pasaron las primeras Que 10 horas del día Llegó la hora del training En la tarde Y voy a hacerlo No Puede ser Que también Es el caso De personas Que les fue mal Y llegó al gym Como dice Mika Con una actitud De mierda Y piensa Que los demás También tienen que responder A esa actitud No O sea chicos Vamos a cambiar A cambiar Si eso Yo llego ahí En dolar Me olvido de todo Y cambio de actitud Y algo que voy a decir Que yo siempre repeto Que es muy útil Yo soy una persona Que escribo mucho Me gusta escribir manualmente No un celular No hay como piloto Ahí escribo Y algo que le puede servir mucho Es colocarse Objetivo Diario Significa que la mañana Ustedes Escriben como 5 objetivos Que quieran realizar En el día En el día Claramente Ustedes tienen que ser Razonables Que no se van a colocar Objetivos Que saben que con Miles cita Que van a tener hoy Tienen que hacer Como Ir allá Ir allá Ir allá Ir allá Contando el tranque De Panamá No Tienen que ir como Es ser Razonables Y decir Ok En un día De 24 horas Que puedo hacer Hoy Para render Mi día mejor Entonces Anoto mi objetivo Y pone como prioridad La cosa más importante Que una vez Que lograron esto Lo demás Es como accesorio Como hizo Lo más importante Que era esto Ahorita Lo demás Va a ser accesorio Pero ustedes Se pueden anotar Todo su objetivo Y eso Que le va a permitir Cuando ustedes Tienen esta lista Algunas veces No nos damos cuenta Y el día pasa Tenemos un momento De mierda Algo que va mal Es como Nos olvidamos De la lista De toda la lista De nuestro objetivo Y nos enfocamos Una vaina que ya pasó Que no podemos hacer nada Al vez de enfocarnos Sobre el objetivo Ok Me pasó esto Ahorita que me queda En mi lista Voy a hacer esto Y esto Y esto Y si logro Este tres objetivos En el día Por lo menos Algo bien salió E enfocarme En el positivo Entonces Anótense Como objetivo Para quedarse Como enfocado Algo paso mal Que pueda hacer Para arreglar esto Mira Haciendo paréntesis No le estoy haciendo Publicidad A ningún app Ni nada Pero Yo Hago como Un schedule del día La mayoría de las personas Utilizan Google Calendar Un calendario Que pues les avisa Si ustedes Ustedes tienen Ejemplo Una cita De 12 a 1 Y tienen un break De 1 a 3 Escriban En el calendar Hey En este momento Voy a tomar Un momento Para meditar Meditar O voy a tomar Un momento Para reagendar Como para calmarme O voy a tomar Este momento Para almorzar Sin ver el teléfono Sin tener distracciones Ni nada Porque de verdad Están invirtiendo En ustedes mismos Claro Y es lo principal Volvemos Tiene una técnica Barbie Que dicen 90-20 Que prácticamente Ustedes trabajan Por 90 minutos Sin celular Sin cosas Sin distracción Entonces se bloquean 90 minutos Y por 20 minutos Hacen lo que le dan La gana Pero tienen que Como desconectarse Del trabajo Y eso le va a permitir De mejorar Su productividad Durante el día Entonces se bloquean 90 minutos Ponen el celular En silencio Quitan la notificación O Whatsapp En la computadora Toda la distracción Se enfoca en esto Durante 90 minutos 90 minutos Colocan una alarma Y así hacen algo Que le gusta Van a pasear Con su perro Jogan con sus hijos Jogan a la Playstation Lo que como le vacía La cabeza Y eso le da como un break Para ser productivo Porque si nos damos cuenta Muchas veces Como tú dijiste No tomamos tiempo Para nosotros En nuestro momento Colapsamos Y por eso Que no logramos Nuestro objetivo Porque no vamos Nos saturamos No ponemos Como día al principio Objetivo demasiado grande Que es imposible Realizar durante el día Y eso no coloca Más tres Porque a la fin del día Dicemos Yo quería realizar esto Y no lo realicé Pero no es culpa tuya Es culpa del objetivo Que pusiste Que es demasiado grande Entonces divide el objetivo En pequeñas cosas Que tú puedas hacer en el día Para lograr este objetivo A largo plazo Eso Bien Mika Entonces Pensemos en los puntos Que dijimos Hablamos Un objetivo Primero entonces Mindset Entonces El primero Mindset Como nosotros Trabajamos en el mindset Entonces Confiar en ti Eso es el trabajo Que hacemos Indulado Antes del entrenamiento El entrenamiento Es como una herramienta Para ayudarte A confiar en ti Ok No es un resultado Entonces el resultado Es confiar en ti Para después Entonces el más importante Comparte tu objetivo Comparte tu objetivo Con la persona La más importante No la persona Que tú saluda Una vez a semana No La más importante La más cerca Porque es la persona Y hablando de eso De la más importante A veces Muchas veces Dicen que El porcentaje De efectividad A mejorar algo Es cuando Si la persona Que más compartes O la que está Al lado tuyo También te da ese empuje Pero Si estás al lado De una persona Que a veces No comparte Ese mismo feeling Tenlo por seguro Que por más Tú quieras empujar No va a poder ser Porque muchas veces Tenemos trabajos Que nos ocupan Las 24 horas del día Y si al lado Tienes una persona Que no te comprende Y que dice Ey Ahorita no puedo Porque de verdad No puedes Y esa persona Se va a molestar Y se va a poner Enojado contigo De verdad Que no va En el mismo ritmo Entonces puede sonar feo Puede sonar todo Pero cada uno Tiene un objetivo Distinto Y compartirle A la persona Correcta Cuál es ese Que quieres Y eso es súper Súper importante El punto que tocaste Ahí Barbie Yo pienso que Todo el mundo Que está mirando Nuestro podcast Tiene como Persona tóxica Al lado Que le está como Descargando Su energía Y eso es duro Son palabras duras Pero ustedes tienen que Ustedes tienen una meta Y para realizar esta meta No se puede enfocar En todo el mundo ¿Ok? Porque ya solo Los problemas Que usted mismo tiene Solo Ya le pesan A bastante Una vez que ustedes No tienen problemas Se pueden cargar De los problemas De demás Pero eso nunca va a ocurrir Así es Pero chicos Demasiadas veces Como yo Bárbara al principio Ustedes quieren realizar Y tiene un compañero Al lado Que no confía en ustedes Que dice No va a realizar ¿Por qué te está poniendo En esta vaina? Vamos a tomar una cerveza Esta persona Ustedes tienen que Quitarle De su vida Es difícil No es fácil Pero son gente Que no le va a llevar Adelante Entonces ustedes En esa enfoca En la persona Que lo va a cargar De energía Que va a decir Ey Tú estás haciendo esto Yo te voy a ayudar Por ejemplo Muchas veces Cuando yo Entreno persona Me va a decir No es que mi esposo Mi esposa Yo estoy probando De comer bien Pero él me come Un hambúrguer de frente Si la persona de frente Realmente le importa Su salud Y su bienestar Él lo va a apoyar Y va a hacer Este esfuerzo Para acompañarlo En este proceso Si no lo hace Chicos No le voy a decir Divorciar Eso no Pero chicos Hablen Pero hablen Hablen Y dicen Ey Para mí Tú eres una persona Importante En esto Tu apoyo Ahorita No me está ayudando Entonces Me ayudaré Si tú haces Esto Eso Eso Te parece Si la persona Le dice No me vale pinga Ahorita Pueden divorciar Porque no es la persona Ajusta Pero ustedes Tienen que hacer Como una limpieza En su vida Porque demasiadas personas Son tóxicas Y lo halan Por abajo Ellos tienen una vida De mierda Tienen su problema Y quieren que la gente Como halarle Halarle con ellos Por abajo Y eso no lo va a cambiar Y a veces El ser humano Es tan raro Que Que si el El Tu amiguito De la escuela Ese Que era el chiquitito Que nadie apreciaba Y después lo ves Veinte años Después El mantasí Y tiene billete Y existe algo Que se llama La envidia Y es como eso Como que Ey brother Él no era el que No podía Él no era Que esto Y llegó allá Y muchas veces La envidia También existe Porque te Enroda Te rodeas De personas Que te transmiten Eso Entonces Eso Negatividad Comentario negativo Siempre eso Si al revés Tiene Tiene un estudio Que dice Que nosotros Estamos Lo de las cinco personas Que frecuentamos Entonces La más cerca De nosotros Si ustedes Tienen estas cinco personas Al lado Que son negativa Negativa Perezosa Sin ambición Lo que quieren Ustedes Naturalmente Va a adoptar El mismo comportamiento Al revés Si ustedes Están con personas Que tienen ganas Que hacen sacrificio Que impuman Que tienen empatía Positividad Ustedes Naturalmente Va a tener esta energía Él se va a comportar así Entonces Quítanse Esta persona Que le están Haciendo daño Porque si no Nunca van a ir adelante Por persona Que realmente Si le importaba Realmente De cómo usted Se siente No tenía Este comportamiento Entonces Yo pienso Que eso Es un punto Súper importante Como Rodearte Se dice Rodear Rodearte De personas Buenas Es lo que te Pone a perder Tu tiempo Tu energía Quítale de tu vida No es fácil Pero quítale Quítale de la vida Es duro Es duro Es duro Pero Pero muchas veces Hasta tú Quien menos Crees Que sea la persona Pues lo puede estar haciendo Claro No estoy diciendo Ey, échate para allá No habla con la persona Porque puede ser que también Ella tenga Sus ojos vendados Y incurra en el mismo error Y tú la ayudes Como Ey, sal de allí Ven conmigo Que vamos a lograr Lo mejor Para ambos Claro Pero tiene Tiene la La imagen Que dicen siempre Como en el avión Que cuando El avión Tiene un problema Siempre dice Entonces Ustedes Se colocan Primero La mascarilla De oxígeno Antes de Pasarla A otra persona Buscar o ayudar A otra persona ¿Por qué? Porque si ustedes No tienen mismo Oxígeno Se muere No puede ayudar A la persona Al lado En la vida Igual Entonces yo entiendo Que ustedes Quieren ayudar A todo el mundo Y dicen Si maestro Mi pana Está simpático En fondo Yo lo quiero ayudar Pero si ustedes No tienen esta energía Porque esta persona Lo está hablando Abajo No lo va a poder ayudar Si esto es una persona Dos personas Tres personas Ustedes naturalmente Como Baja y entra En esta negatividad Entonces Rodéanse ¿Oye bien? Rodéanse Creo que sí De personas Positivas Que tienen ganas Que tienen lo mismo Interes de ustedes Exacto Eso es súper importante Y después ayudamos A otra persona Cuando puede Ahora Para Cerrar Último punto Hablamos de los demás Y todo Pero como dijo Mika Lo último El ejemplo Tuve demasiado cool El avión va cayendo Y sale la mascarina Oxígeno Póntela tú primero Antes de pasar A hacer las demás Quieren un otro Digatido Un otro ejemplo Así Si ustedes Si ustedes Es un avión Con 200 personas Más el piloto Ok Que maneja el avión Y en el avión Queda solo Un sándwich Uno Aquí se lo va a comer Aquí se lo va a comer Eso es la pregunta Alguna persona Me va a decir Como comparten El sándwich En 200 pedazos No al pilota Porque si el pilota Tiene hambre Yo lo sabía Toda la gente Se muere Entonces si ustedes No tienen esta gasolina Esta energía Usted se puede desmayar Y usted vive todavía De ahí La grasa corporal Lo ayuda a sobrevivir Y después el piloto no Nadie va a poder ayudar Porque usted mismo Está en dificultad Entonces primero Ustedes Pensan en ustedes Y cuando llegan A una situación Ayuden a los demás Exactamente Bueno Mica Ya hay todo 28 minutos Queremos hacerlo Que después nos vamos ahí Chicos es importante Positivo Comparte Siempre Siempre Trabaja el mindset Eso es lo que hacemos Con este podcast Es lo que hacemos En Duelab Todos los días Le tomamos por la mano Y le ayudamos A cambiar su mindset Porque recuerden Entre el 70% Hasta el 85% Son cosas que ustedes Hacen Hábitos Que hacen con su consciente Porque su mente Se programó Haciendo las mismas cosas Que buena o negativa Por años Entonces si ustedes Aceptan nuestro ayudo Le vamos a dar la mano Para cambiar Los puntos O hábitos negativos Y transformarle En hábitos buenos Para realmente Cambiar el estilo de vida Así es Mica Un placer Un placer Barbie Lo logremos Lo logramos Gracias a Mike Que está atrás de la cámara Y saludos chicos Nos vemos entonces El próximo domingo Pues Domingo Que se graba miércoles Así es Con un nuevo tema Chao 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 Gracias por ver el video.